Ahora, otra vez veo que van muy retrasados, es por las actividades del hospital, me imagino. Empezamos, por favor. Empezamos, por favor. Vamos a empezar, por favor. Gracias. 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 problemas, ¿no? Sí, parece. Ajá. ...operatoria en pacientes en anticoagulación y antiagregación plaquetaria. Esta, pues, es de los contextos más comunes que llegamos a tener dentro de nuestro medio por diferentes razones. Los tenemos en anticoagulación, aunque de las más comunes de las indicaciones es la fibrilación auricular y en la antiagregación plaquetaria por todos los síndromes coronarios, crónicos o agudos, ¿no? Entonces, vamos a desglosar un poco de qué posición adoptar ante cada una de estas situaciones. Entonces, comenzamos. Vamos a comenzar por la parte de anticoagulación. Pues, tengo que saber entonces qué tengo que hacer con un paciente que está actualmente en anticoagulación, pero hay que poner un contexto general. Estos son de las generalidades. No voy a ahondar más en mayores detalles de los anticoagulantes. Eso a lo mejor lo vamos a revisar en otras clases más específicas de anticoagulación. Pero recordando, pues, tenemos los anticoagulantes orales, que son con los que los pacientes se van a su casa para tratar de evitar algún evento trombótico. Estos anticoagulantes orales, pues, son provenientes, o bueno, son derivados de estas plantas, que es una planta de la marina. Pues, esto se va para los anticoagulantes con riesgo de trombótico. El mecanismo de acción es los factores dependientes de vitamina K y los no dependientes de vitamina K son los anticoagulantes directos orales. Ok, entonces, las dos formas en las que pueden actuar los anticoagulantes, una, sobre los factores dependientes de vitamina K, y los nuevos, que le llaman los nuevos anticoagulantes directos orales, son factores no dependientes como tal de la vitamina K, que ahorita los vamos a resumir un poco más. Comenzamos con los inhibidores de los factores dependientes de vitamina K. Son aquellos que son derivados de la cumarina. Van a inhibir los factores 2, 7, 9 y 10 de la coagulación, pero también van a estar regulando la vitamina K los reguladores anticoagulantes, es la proteína C y la proteína K. Es por eso que nosotros iniciamos este tipo de este tipo de de fármacos, aquellos que son derivados de la cumarina y que inhiben los factores K dependientes, hay que tomar en cuenta que no únicamente se inhiben los factores que son de coagulación, sino también se inhiben factores anticoagulantes, que más adelante vamos a tener una, vamos a tener una regulación en la cual vamos a promover la mayor inhibición de los factores coagulantes. Estos medicamentos, su posología en general es una sola toma, el INR de forma muy general o de forma que generalmente vamos a tener a todos los pacientes en rango de anticoagulación es un INR entre 2 a 3. Sabemos que hay diferentes pautas para determinadas condiciones clínicas, sin embargo, el INR entre 2 a 3 realmente lo tenemos terapéutico para gran parte de las indicaciones de anticoagulación. Algo que hay que tomar en cuenta es que este medicamento se une o los derivados de la cumarina se unen a la albúmina y es por eso que en pacientes con hipoalbuminemia disminuye su efectividad. Los anticoagulantes directos orales son más recientes, son medicamentos que relativamente todavía siguen en algunos ensayos clínicos para nosotros poder documentar la seguridad en cuanto al sangrado y evitar los efectos trombóticos. Estos están aprobados en Europa desde el 2008. Tienen la ventaja sobre los cumarínicos que estos no requieren como tal una monitorización. Los factores cumarínicos sí requieren estar nosotros evaluando el INR mientras que en estos anticoagulantes como se conoce mejor su farmacocinética y es más predecible la forma en la que van a actuar estos anticoagulantes no requieren una monitorización estrecha como los derivados de la cumarina. Y así mismo pues tienen menores interacciones farmacológicas e incluso alimentarias comparadas con los cumarínicos. Actualmente pues tenemos varios que están aprobados. Estos son los principales que tenemos en el campo clínico y que se incluyen en algunas guías para el tratamiento de fibrilación auricular o incluso en los pacientes que han sido operados de prótesis de rodilla, prótesis de cadera y en el tratamiento de la tromboembolia pulmonar. Estos medicamentos pues son el davigatran, ribaroxaban, apixaban, endoxaban y vetrixaban. Estos del ribaroxaban en adelante, bueno aquí en la tabla, estos van a inhibir de manera directa al factor 10 activado mientras que el davigatran inhibe a la trombina. Vamos a observar que algo importante que debemos de tomar en cuenta en cuanto a su farmacocinética es la excreción. el davigatran es el medicamento que tiene una mayor excreción renal y es por eso que este medicamento si bien no está como tal totalmente contraindicado en función renal o en con tasas de filtrado menor de 30 si comentan en las recomendaciones que se debe hacer un adecuado ajuste renal al igual que todos los demás pero el davigatran incluso en Europa pues no está no está autorizado para pacientes con una tasa de filtrado menor de 30 como podemos ver la monitorización pues tendría que ser con la la actividad del factor 10 para que nosotros podamos estar vigilando su 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 actividad sin embargo pues nos comentan en todas las guías que por conocerse su tiempo de eliminación su biodisponibilidad y que es más constante comparado con los cumarínicos no es necesaria esta monitorización la vamos a requerir a lo mejor en alguna en algún contexto clínico en la cual queramos evaluar si es seguro o no es seguro realizar un procedimiento de urgencia que más adelante lo vamos a comentar ahí sí sería necesario que tuviéramos la actividad del factor y aquí en la última línea pues tenemos los antídotos específicos para estos anticoagulantes que también más adelante vamos a ver cómo revertir el efecto de la anticoagulación en un paciente que queramos que queramos realizarle alguna cirugía o algún procedimiento invasivo con riesgo de sangrado ¿qué debo de evaluar entonces en el paciente que lo tengo anticoagulado? ¿tengo que hacerme estas tres preguntas o tengo que tener muy en claro así al momento que me llega la evaluación preparatoria tengo que poner estos tres estos tres rubros que son evaluación del riesgo hemorrágico o sea cada paciente va a tener un riesgo diferente dependiendo de sus condiciones clínicas y características del paciente si ya han tenido el antecedente de una hemorragia previa si utilizan otros medicamentos como usantes en los rubros que tenemos que evaluar es la evaluación del riesgo trombótico trombólico y el riesgo que tenemos de tromboembolia tras discontinuar la anticoagulación hay ciertos contextos clínicos en los cuales vamos a tener que las características de la enfermedad de base del paciente pues tiene un que pueda tener un trombótico que nosotros llegamos a suspender de manera transitoria por último tenemos que evaluar por último pero no menos importante los tres realmente los tengo que poner en la misma línea por último es la evaluación de riesgo hemorrágico por tipo de cirugía que este se va a disminuir en alto bajo moderado o mínimo ok y esto va a depender por el sitio quirúrgico la técnica quirúrgica y la exposición que vayamos a tener del paciente en la sala de quirófano aquí podemos observar a lo mejor se ve muy chiquito ahorita lo voy a hacer lo voy a acercar un poco más pero tenemos estas son las principales escalas para nosotros valorar el riesgo hemorrágico de estas cinco escalas que se proponen y que se han desarrollado la que más he estudiado y contra la que se han tratado de comparar todas las demás todas las demás escalas es Hasblet Hasblet es la que se ha realizado la comparación incluso con Atria o esta de Hemorrhage que nosotros podemos decir que tiene un mejor un mejor funcionamiento y tiene una mejor predicción de eventos hemorrágicos mayores comparados con las otras escalas las otras escalas llegan a sobreestimar el riesgo de sangrado y como les comentaba el único que se ha visto que tiene un mejor apego que tiene un mejor un mejor funcionamiento al momento de predecir los sangrados significativos es Hasblet en el 2018 se desarrolló esta esta escala ABH en la cual pues todavía no tenemos como tal una comparación o no tenemos tanta evidencia comparándola contra Hasblet entonces aquí les dejo esta tabla de todas formas queda para su consulta más adelante pero hay que tomar en cuenta que si yo quiero conocer el riesgo intrínseco del paciente o sea las características que quitando un lado qué tipo de cirugía se realice quiero saber el paciente qué tanto riesgo de sangrado tiene pues tendríamos que aplicar el Hasblet este lo hemos visto que generalmente únicamente lo calculamos en el paciente con fibrilación auricular y queremos iniciar la anticoagulación pero se recomienda que si va a una evaluación preparatoria pues hay que hay que calcular el Hasblet y pues aquí están los puntos de corte si tengo un Hasblet mayor de 5 puntos igual o mayor a 5 puntos esto quiere decir que es un paciente que tiene alto riesgo de sangrado y pues bueno la siguiente diapositiva es un poquito mensaje subliminal para el doctor Lascano porque se hizo este estudio el estudio Amadeus fue un estudio multicéntrico aleatorizado de no inferioridad entre las diferentes escalas y como les comentaba simplemente esta es una de las evidencias más sólidas que tenemos para hacer la comparación de estas escalas y Hasblet pues fue superior en cuanto a la predicción de eventos hemorrágicos mayores como hemorragias en el sistema nervioso central ok en otro por otro lado tenemos que evaluar el riesgo hemorrágico por tipo de cirugía ya vimos el riesgo que tiene mi paciente de sangrar por sus características y sus condiciones clínicas ahora vamos a hablar de qué riesgo va a tener por el tipo de cirugía esta es una tabla es realmente la más como la de las más compactas o las que condensan más la información hay tablas que son más amplias que vienen más procedimientos pero bueno de manera puntual podemos utilizar esta tabla en la cual nos divide en tres rubros o en tres categorías el riesgo de sangrado riesgo mínimo riesgo bajo a moderado y cuál es el que siempre nos va a causar o cuáles son las que debemos de tomar en cuenta e identificar de manera inmediata obviamente son las de alto riesgo de sangrado porque son las que van a llevar a un mayor reto terapéutico y a un mayor reto de qué decisiones tomar al momento de suspender o no suspender la anticoagulación entonces aquí hay que tomar en cuenta que en general todas las cirugías que duren más de 45 minutos se consideran como alto riesgo de sangrado obviamente todas las abdominales o que requieran un abordaje amplio quirúrgico pues se tiene que se tiene que considerar como de alto riesgo las biopsias renales también cirugías plásticas reconstructivas y bueno cardíacas intracaniales obviamente todas las de neurocirugía pues llevan un riesgo de sangrado mayor entonces hasta el momento que es lo que hemos evaluado hemos evaluado el riesgo de hemorrágico por las características del paciente el riesgo de hemorrágico por tipo de cirugía y bueno lo que me falta evaluar entonces es la evaluación de riesgo trombótico o trombólico ¿cuáles son estos riesgos? pues los dividimos en tres los dividimos en tres alto moderado bajo y tenemos tres principales motivos de anticoagulación entre ellos está las válvulas cardíacas mecánicas o aquellos que tienen una válvula protésica fibrilación auricular y tromboembolia venosa entonces dependiendo de cada uno cuál haya sido la indicación de la anticoagulación lo podemos dividir si tiene riesgo alto moderado bajo en un ejemplo un paciente con fibrilación auricular que ha tenido tiene un CHAS-2-BASC de entre siete y nueve puntos pero que aparte nosotros sabemos que ha tenido ya por por el simple hecho de tener un EV6 quémico o un ataque transitorio quémico menor a tres meses ya se considera como un riesgo alto si este ictus y este evento vascular cerebral tiene más de tres meses pasa a moderado y únicamente va a ser bajo si no ha tenido este si no ha tenido un evento cerebrovascular previo ok ese es el ejemplo de más o menos cómo podemos interpretar esta tabla y lo mismo pasa con la tromboembolia venosa aquí es importante siempre ver que algo que nos consideran pues es el tiempo en que haya ocurrido el evento trombótico previo todo lo que sea dentro de los últimos tres meses cualquier evento que lo hayamos tenido los últimos tres meses lo tenemos que considerar como un riesgo alto tromboembólico que quiere decir es un paciente que tenemos que tener bastante atención al momento de tomar las decisiones terapéuticas en cuanto a la anticoagulación y bueno otro de los riesgos que tenemos que que tenemos que sopesar es qué riesgo vamos a tener de tromboembolismo si nosotros descontinuamos la anticoagulación hay pacientes pues que ya tenemos un riesgo permanente ¿cuáles son los que tienen un riesgo permanente? pues todos aquellos pacientes oncológicos pacientes oncológicos pues se considera que tiene un alto riesgo bueno tiene un riesgo dos veces mayor de desarrollar un tromboembolismo si nosotros descontinuamos o no damos una adecuada anticoagulación por el otro lado tenemos aquellos factores que son transitorios tenemos mayores y tenemos menores los mayores son dentro de los últimos tres meses y los menores dentro de los últimos dos meses y aquí tenemos cuáles serían estas indicaciones en cada uno dentro de los últimos tres meses cirugías con anestesia general por más de 30 minutos o que hayan estado al menos tres días o más con una dismovilidad que estuvieran en cama y la otra y la otra menor los menores dentro de los últimos dos meses aquellos que requirieron una tuvieron una cirugía con anestesia general menor de 30 minutos y que este se duró menos de tres días en un estancia intrahospitalaria y el uso de bueno el embarazo por perio y el uso de terapia con estrógenos y esto me va a dar bueno aquí están los qué tanto riesgo me va a dar uno qué tanto riesgo me va a dar otro en cuanto a que nos podamos tener un riesgo recurrente de tromboembolismo pero bueno esto es para tomarlo en cuenta también dentro de nuestra evaluación entonces hasta el momento de manera general hemos visto riesgo hemorrágico y riesgo tromboembólico que son los tres riesgos que nosotros tenemos que valorar los dos hemorrágicos uno por la cirugía el otro por las características del paciente y el riesgo tromboembólico por la por la la indicación que hayamos tenido para la anticoagulación entonces de manera muy puntual cómo voy a manejar a los pacientes que ya vienen con una anticoagulación oral ojo estas indicaciones son pacientes que ya tienen un diagnóstico y que previamente ya tenían un manejo con anticoagulantes entonces lo que tenemos que tenemos diferentes escenarios clínicos podemos tener un paciente que tenga un riesgo de sangrado quirúrgico bajo con un riesgo trombótico alto y si tenemos esta combinación la recomendación es continuar con los anticoagulantes orales durante todo el periodo perioperatorio ¿a qué me refiero con esto? a que pues no hay mayores indicaciones las indicaciones son las estándar que ahorita les voy a comentar cuáles son estas indicaciones estándar en cuanto a la suspensión de los anticoagulantes orales ok pero aquí no necesitamos ninguna pauta extra no necesitamos realizar ningún puenteo no necesitamos tomar otras consideraciones únicamente las recomendaciones generales cuando un paciente está en anticoagulación oral ¿qué pasa si un paciente tiene un riesgo de sangrado quirúrgico alto y un riesgo trombótico bajo lo que se recomienda es discontinuar los anticoagulantes hasta que tengamos parámetros normales de coagulación el día de la cirugía en estos dos escenarios clínicos realmente las recomendaciones son las recomendaciones estándar de todo paciente que está tomando anticoagulación ¿cuáles son estas recomendaciones? pues la warfarina a los pacientes que están con este inhibidor de la vitamina K se recomienda discontinuar de 5 a 6 días antes de la cirugía 3 días previos si existe riesgo moderado de sangrado dentro de la cirugía esto es tomando en cuenta de que una semana previa a la realización de la cirugía tengamos un resultado de INR y se encuentre dentro del rango terapéutico ¿qué pasa en aquellos pacientes que están en rango subterapéutico? esto se puede suspender no 5 días antes sino 4 días antes ya que pues todavía el paciente no está en tanto riesgo o no va a tardar tanto en disminuir el efecto de la warfarina y por eso lo podemos suspender 4 días antes ¿cuáles son los INRs? pues ¿cuáles son nuestras metas? el día de la cirugía obviamente tiene que ser menor de 1.5 generalmente en todas las guías lo que nos recomiendan es que se tiene que realizar una determinación de INR un día previo a la cirugía y si los valores están entre 1.5 y 2.5 se tiene que administrar vitamina K más adelante vamos a hablar acerca de esta dosis de vitamina K a utilizar en los pacientes con estos INRs entonces de manera general se descontinúa la warfarina 5 días antes en caso de que esté por rango subterapéutico deben de ser 4 días antes y nuestro INR deseado el día de cirugía debe ser menor de 1.5 si un día previo a la cirugía está entre 1.5 y 2.5 debemos de administrar vitamina K ¿ok? y pues ¿qué pasa con los anticoagulantes orales de acción directa? bueno aquí no es tan complicado como con la warfarina si ustedes se fijan en la warfarina aquí sí son 5 días antes y aparte necesito los niveles de INR y si el INR no está dentro de los parámetros tengo que administrar vitamina K acá es diferente aquí lo que yo debo de tomar en cuenta es la tasa de filtrado glomerular el aclaramiento de creatinina y con esto nosotros tenemos ya las indicaciones muy claras de cuándo realizar la suspensión aquí es en base a con base a el riesgo de sangrado dentro de la cirugía si es alto o si es bajo y dependiendo del anticoagulante oral directo que se esté utilizando en un ejemplo de los que más utilizamos o los que tenemos disponibles en el hospital pues es el ribaroxaban y el apixaban para ambos son las mismas pautas si es de bajo de alto riesgo lo que cambia pues aquí es el tiempo si es de bajo riesgo y tenemos una tasa de filtrado tenemos un aclaramiento de creatinina por arriba de 80 se discontinúa 24 horas antes y este únicamente se va a modificar cuando el aclaramiento de creatinina está entre 30 y 49 aquí se suspende 48 horas antes y cuando es menor de 15 pues realmente no está recomendado el utilizar este tipo de anticoagulantes que está muy muy en discusión porque también se ha visto que pues la administración de estos anticoagulantes orales en pacientes con diálisis peritoneal que requieren la anticoagulación se ha visto con un menor riesgo de eventos trombóticos pero bueno eso es para discutirlo a lo mejor en otra sesión entonces aquí está esta esta tabla me parece muy didáctica muy clara se las voy a pasar por ahí para que la tengan directo únicamente verificar tiene Rivaroxaban si tiene Rivaroxaban la cirugía es de bajo o alto riesgo es una cirugía ambulatoria nos vamos a riesgo bajo es una es una cirugía un este mayor es una cirugía abdominal pues nos vamos a alto riesgo y entonces nos tenemos que dependiendo de la tasa de filtrado que lleguemos a tener cuando lo tenemos que suspender y esto es en relación pues al tiempo que tarda en depurarse el fármaco y que entonces ya no tengamos el efecto total del medicamento del anticoagulante ¿qué pasa en el escenario clínico más complejo que es cuando pues mi cirugía es de alto riesgo de sangrado y el riesgo trombótico también es alto o sea si yo suspendo los medicamentos probablemente podemos tener un evento trombótico pero si yo anticoagulo de más al paciente o va con una anticoagulación plena pues el riesgo por el simple procedimiento es alto y podemos tener pues algún algún evento adverso relacionado con el sangrado entonces aquí lo que se recomienda de manera de manera general es una vez que nosotros suspendemos los anticoagulantes orales lo que tengo que realizar es una tromboprofilaxis tengo que continuar tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada que siempre se va a preferir la anticoagulante siempre se va a preferir la tromboprofilaxis con con heparinas de bajo peso molecular de preferencia enoxaparina ok esto esta es la dosis de enoxaparina aquí se las comento pues la dosis terapéutica esta dosis terapéutica que es la que vamos a utilizar en pacientes que hayan tenido una que hayan tenido una terapia de anticoagulación previa y es de un miligramo por kilo cada 12 horas o 1.5 miligramos por kilo cada 24 horas en todos aquellos que tienen una tasa de filtrado mayor de 30 mililitros por minuto y en caso de que la tasa de filtrado sea menor de 30 se recomienda un miligramo por kilo de peso cada 24 horas entonces esto más para los R1 que empiecen a utilizar esta tromoprofilaxis de manera de manera terapéutica un paciente que tiene una fibrilación auricular o que tiene un evento tromboembólico previo pues hay que utilizar estas dosis ok en caso de que pues nosotros requeramos un efecto rápido del anticoagulante pues tenemos que utilizar leparina no fraccionada tenemos que ir titulando de acuerdo a este al tiempo parcial de tromboplastina entre 1.5 a 2.5 veces al TTP normal y se tiene que discontinuar de 4 a 6 horas previo a la cirugía entonces de manera general tengo alto riesgo de que sangre y tengo alto riesgo de que se trombose el paciente si suspendo al momento que suspenda la anticoagulación tengo que utilizar tromboprofilaxis y aquí la pregunta del millón o la pregunta que se conflictúan varias de las guías o que algunos han tratado de dilucidar adecuadamente es si se realiza una terapia de puenteo que quiere decir esto que yo retire el anticoagulante oral pero y en ese momento yo inicie la heparina de bajo peso molecular y después al momento que termina la cirugía también retirar la heparina de bajo peso molecular para posteriormente reiniciar el anticoagulante oral pero entonces aquí la pregunta es ¿quiénes requieren de puenteo? o sea ¿quiénes les voy a tener que conocer cómo realizar esta acción terapéutica que se conoce como puenteo o bridging así lo van a encontrar en el término aglosajón y pues son los pacientes que tienen un riesgo tromboembólico alto ok como lo vimos los pacientes de riesgo tromboembólico alto pues son todos los que han tenido un aumento trombótico en los últimos tres meses se consideran de alto riesgo aquellos que tienen un chas dos vas este alto pues también se tienen que considerar ¿no? y todos aquellos que tienen una que tienen una prótesis valvular cardíaca también se tienen que considerar al menos que sea una que no tenga algún otro factor de riesgo pues se podría considerar el no realizar ¿cómo hacer entonces el puenteo? ok aquí va de manera muy resumida o paso a paso de lo que se tiene que realizar para nosotros poder realizar esta maniobra terapéutica que conocemos como puenteo la warfarina se suspende cinco días previos a la cirugía si el INR es menor a dos se tiene que bueno cuando el INR sea menor a dos se inicia la enoxaparina a dosis terapéutica la dosis que previamente ya les comenté y se va a suspender 24 horas previos a la cirugía el INR se tiene que valorar un día previo a la cirugía y si es mayor de 1.5 se tiene que administrar vitamina K ok y así es como se tiene que realizar el puente el puente pues simplemente suspender la warfarina vigilar y el INR y una vez que el INR sea menor de 2 tenemos que iniciar la enoxaparina a dosis terapéutica y suspender 24 horas antes de la cirugía ok aquí cito a dos estudios que se han realizado para la evaluación de la seguridad de estas dos de esta maniobra terapéutica o de esta actitud terapéutica que es el puenteo y estos son el bruise control y el bridge trial ok son los dos principales que han evaluado la seguridad entre o si vale la pena realizar esta terapia puente o no se tiene que hacer esta terapia puente en el primero de los estudios pues concluyeron que no hay diferencia significativa de evento hemorrágico cuando comparaban la terapia puente contra continuar únicamente con los anticoagulantes de vitamina K es decir no iniciaron una enoxaparina de bajo peso molecular sino continuar con la vitamina K suspender realizar el procedimiento y posteriormente reiniciar el anticoagulante oral vieron que no había ninguna diferencia de evento hemorrágico mientras que en el bridge trial vieron que en aquellos que se realizaba el puenteo tuvieron mayores eventos hemorrágicos esto lo hicieron en pacientes con marcapasos pacientes con alto riesgo tromboembólico y con alto riesgo de sangrado y observaron que en aquellos que les iniciaban la enoxaparina pues sí llegaron a tener mayores eventos hemorrágicos contra aquellos que no en caso de la cirugía de bajo riesgo de sangrado cuando se tienen que reiniciar los anticoagulantes orales bajo riesgo de sangrado se puede reiniciar la warfarina la tarde posterior a la cirugía y la enoxaparina dentro del primer día posoperatorio y esta se va a mantener hasta tener un INR dentro de metas terapéuticas ojo esto es para los pacientes que les hicimos que están en puenteo pues por eso reiniciamos la enoxaparina y en caso de que la cirugía sea de alto riesgo de sangrado la enoxaparina se inicia en dosis profiláctica en el primer día posoperatorio o a dosis terapéutica después de 48 a 72 horas cuando reiniciar en general la anticoagulación esto es lo anterior era para los pacientes con una terapia de puenteo y para aquellos que no tuvieron una terapia de puenteo que únicamente lo que hicimos fue suspender la anticoagulación ya sea los anticoagulantes inhibidores de vitamina K o los anticoagulantes directos tenemos que evaluar el riesgo de sangrado si tenemos un riesgo bajo de sangrado y un riesgo bajo de sangrado quirúrgico tenemos se pueden reiniciar de 6 a 12 horas posteriores al evento quirúrgico se tiene que reiniciar 24 horas posquirúrgicas en aquellos pacientes con riesgo bajo a moderado de sangrado y se tiene que reiniciar de 48 a 72 horas en pacientes con alto riesgo de sangrado entonces bajo riesgo 12 horas riesgo moderado 24 horas y riesgo alto de 48 a 72 horas aquí es importante aclarar que a pesar de que pues así lo mencionan que se puede iniciar si tuvimos teníamos un riesgo bajo a moderado de sangrado y lo podríamos iniciar a las 24 horas siempre tenemos que cerciorarnos o el equipo quirúrgico nos tiene que dar luz verde de que tenemos una adecuada se hizo una adecuada hemostasia que no tenemos mayor sangrado del esperado por ejemplo cuando se dejan algún tipo de drenaje y que el paciente pues puede que tenga por ahí una hemorragia activa y que quienes lo tienen que identificar pues son los que realizaron el procedimiento quirúrgico son los que no tienen que decir sabes que pues el paciente está con una pérdida o ya tiene una adecuada hemostasia y al momento que ya sabemos que tiene una adecuada hemostasia que ya el lecho quirúrgico ya no tiene un sangrado activo o ya se hizo el trabajo adecuado pues cuando nosotros podemos evaluar el reinicio de la anticoagulación una aclaración o una una nota especial es que el davigatran no debe ser reiniciado antes de 4 a 5 días posoperatorio si la tasa de filtrado es menor de 50 mililitros por minuto y bueno aquí está esta tabla de acerca de cómo suspender los anticoagulantes orales dependiendo de las características de cada uno de ellos y como podemos ver los orales directos lo que van a depender en gran parte es el aclaramiento de creatina la tasa de filtrado mientras que los inhibidores de la vitamina K va a depender del INR que nosotros hayamos tomado 7 días previos a la cirugía como podemos ver el estándar o de lo que nos comentan de manera global entre suspender entre el día 5 y día 6 previos a la cirugía es cuando lo tenemos en dosis cuando lo tenemos en óptimo en un control óptimo entre 2 y 3 el INR y cuando lo tenemos por debajo de 2 el subóptimo lo podemos lo podemos aplazar hasta un día un día más la suspensión del inhibidor de la vitamina K entonces pues bueno como podemos ver también antes de la cirugía todos los que son inhibidores de la vitamina K se requiere un INR preoperatorio ¿sale? para nosotros poder saber si vamos a requerir la administración de vitamina K o no lo va a requerir el paciente si el paciente su INR está por arriba de 1.5 hay que administrar vitamina K entonces es uno de los cifras que hay que aprendernos hay que tomar en cuenta paciente con anticoagulación que se suspende 5 a 6 días previos y un día antes tengo un INR mayor de 1.5 pues hay que administrar vitamina K está totalmente indicado y resumiendo el reinicio de la anticoagulación cuando lo tendríamos que reintroducir la anticoagulación dependiendo del riesgo hemorragico como hemos comentado si es alto 48 a 72 horas y si es bajo moderado se puede reiniciar a las 24 horas incluso si habíamos visto que el riesgo es mínimo se pueden iniciar de 6 a 12 horas posteriores a la cirugía ¿qué pasa cuando nuestro paciente pues no es una cirugía programada? todo lo anterior se debe entender que obviamente es un paciente que nosotros lo vemos en la consulta externa y que nosotros le damos la pauta o nosotros le indicamos qué es lo que debe de realizar o cómo lo vamos a vigilar previo a su evento quirúrgico para evitar complicaciones trombóticas y hemorrágicas sin embargo cuando el paciente llega a un servicio de urgencias tuvo una fractura tiene algún problema abdominal que requiera pues a lo mejor una laparotomía pues aquí es donde nos llegan las interconsultas que nos pueden asudar porque no tenemos tanto tiempo de que nosotros podamos pensarlo o saber qué indicaciones son las que vamos a necesitar lo principal obviamente es que nosotros tenemos que conocer el estado de anticoagulación es imperativo que para nosotros poder hacer esta evaluación requerimos el INR necesitamos el TTP y el TP dependiendo de el anticoagulante directo que aquí es una valoración indirecta la que haríamos con estos tiempos y se conoce como una normalidad cuando nosotros tenemos una relación entre el TP y TTP que sea menor de 1.2 pero bueno esto es en cuanto a la evaluación de los anticoagulantes orales directos y en los inhibidores de la vitamina K pues requerimos el INR los que mayor a lo mejor nos van a poner en una mayor dilema son los anticoagulantes los inhibidores de la vitamina K los anticoagulantes de vitamina K dependientes que si nosotros tenemos un INR menor de 1.5 que llega a pasar que a pesar de que está tomando la warfarina la cianocumarina nosotros tenemos un INR menor de 1.5 pues es totalmente seguro realizar la cirugía aunque el cirujano o el anestesiólogo diga no pues que estaba tomando la warfarina previamente pero el INR lo tenemos en 1.5 pues lo más seguro estaba en una dosis sub óptima o no lo estaba tomando de forma regular el paciente y entonces seguro realizar la cirugía qué pasa si nosotros tenemos un INR mayor de 1.5 si se puede diferir la cirugía de 8 a 12 horas se tiene que administrar 10 miligramos de vitamina K de manera intravenosa solamente si se puede aplazar pero qué pasa si nosotros no podemos aplazar estas 8 a 12 horas porque recuerda que la vitamina K pues no va a actuar de manera inmediata va a tardar de 6 a 8 horas en tener su efecto de poder revertir el efecto de los de los cumarínicos entonces si yo lo tengo que pasar al quirófano y quiero quiero reducir al mínimo el riesgo de sangrado o quiero reducir ese riesgo de sangrado dentro de la cirugía lo que está lo que está recomendado es el concentrado el concentrado de complejo protrombínico a una dosis de 25 a 50 unidades por kilo de peso de acuerdo al INR que más adelante vamos a ver cómo se tiene que dosificar este concentrado de complejo protrombínico en caso de que el paciente esté anticoagulado con anticoagulantes orales directos de preferencia se tiene que diferir al menos 24 horas desde la ingesta del anticoagulante en función de que si la función renal es normal ok si en caso de que pues nosotros tengamos no un lapso mayor de 24 horas para poder diferir la cirugía se pueden utilizar agentes de reversión específicos que ahorita les voy a comentar sin embargo hasta no sé realmente no lo he visto que los utilicemos en el hospital una indicación así que debemos de poner en todo paciente con anticoagulación y que sea una cirugía urgente dentro de nuestra valoración preoperatoria tenemos que poner evitar anestesia neuroaxial o sea cualquier piquete que le vayamos a dar en la espalda pues tiene alto riesgo de sangrado y que sea un sangrado con altas complicaciones en sistema nervioso entonces toda anestesia neuroaxial está relativamente contraindicada en los pacientes con una anticoagulación previa y que se va a hacer una cirugía de urgencia entonces los agentes de reversión específicos para los los anticoagulantes de manera específica para los cumarínicos va a ser la vitamina K de 5 a 10 miligramos de vía intravenosa y este como les comentaba pues tiene una latencia entre 6 a 8 horas mientras que los anticoagulantes orales directos tenemos dos antídotos o agentes de reversión específicos una es el hidarucizumab que es un anticuerpo que antagoniza totalmente la actividad del davigatran este se utiliza para el davigatran y la indicación es utilizar la vía IV 2.5 gramos se da en dos dosis o sea son 5 gramos en total 2.5 gramos al minuto 0 por así llamarlo y al minuto 15 administrar una nueva dosis de este de 2.5 gramos se puede pasar en bolo se puede pasar en infusión en 50 diluidos en 50 cc mientras que otro de los otro de los agentes de reversión específicos es el andexanetalfa que este es un agente de reversión específico para aquellos inhibidores del factor 10a ya que pues va a actuar uniéndose a estas moléculas que se encargan a las formas activas de los anticoagulantes para evitar de que estos se unan al factor 10a y lo inhiban ok utilizan ahí ese mecanismo la indicación es utilizarlo en bolo intravenoso de 400 800 miligramos en 15 a 30 minutos y seguido de una perfusión perdón ahí el autocorrector una perfusión de 480 a 960 miligramos en dos horas mientras que bueno estos son agentes de reversión específicos y hay que entender que tenemos agentes pro coagulantes que son preparados que lo que nos van a aportar son factores específicos de coagulación y otras sustancias de la cascada de coagulación para que se pueda realizar adecuadamente la coagulación el de primera elección el que está por encima de todos y que siempre te los van a poner de primera línea son los concentrados de complejo protrombínico y estos van a contener los factores 2, 7, 9 y 10 como ya los habíamos comentado antes estos son los factores que se inhiben por la inhibición de los cumarínicos y si no tenemos en el hospital no tenemos estos concentrados de complejo protrombínico se puede utilizar el plasma fresco congelado es el hemostásico de segunda elección y aquí se utiliza a dosis de 15 a 30 mililitros por kilo ok y otro de los de los agentes procoagulantes que se pueden utilizar pues este solamente está indicado en aquellos pacientes que están tienen una hemofilia y que están en tratamiento con inhibidor pues es el FEIVA que es un complejo protrombínico activado ok aquí están las dosis del concentrado de complejo trombínico de acuerdo a la meta del INR y el INR inicial entonces aquí en la parte de arriba es dependiendo del INR que tenga el paciente y si nosotros queremos el INR entre .9 y 1.3 o 1.4 a 2 son las unidades por kilo que van a estar indicadas si el paciente tiene un INR de 2.7 y aparte pues yo lo quiero con un INR entre 1.4 y 2 pues le tengo que administrar 25 unidades internacionales por kilo de peso y si lo quiero de .9 a .3 pues 35 unidades internacionales por kilo de peso así es como tendríamos que estar calculando la dosis del concentrado de complejo trombínico y otro error que llegamos a cometer al momento de utilizar los plasmas frescos congelados es que los utilizamos como si fueran receta de cocina que a todos les pasamos 6 plasmas frescos congelados y otro error que siempre cometemos es que se administran los plasmas frescos congelados para obtener unos tiempos de coagulación normales pero este es un gran error porque lo que hacemos es que se lo administramos 24 horas antes para que en 24 horas le tomemos o en ese lapso posterior a la toma a la administración del plasma fresco congelado tomamos los tiempos tener tiempos normales y a este lo van programando uno o dos días después de que ya pasamos los plasmas frescos y hay que conocer que los plasmas frescos pues tienen una vida o tienen una acción dentro del plasma corta o sea realmente no nos va no nos van a durar tantos hay factores que tienen los plasmas frescos que incluso su semivida es de 6 horas entonces se recomienda realmente utilizarlo de manera pre quirúrgica o incluso dentro en el trans quirúrgico estar administrando los plasmas frescos congelados pero bueno este es uno de los dilemas que siempre tenemos que nos piden unos tiempos normales desperdiciamos plasmas frescos para que tengamos tiempos normales y posteriormente lo van programando 48 horas después y si es un paciente con sepsis es un paciente con respuesta inflamatoria sistémica pues obviamente va a requerir que le vuelvan a administrar plasmas frescos porque ya esos factores que se administraron los plasmas frescos ya van a estar consumidos y ya no van a funcionar entonces bueno eso pues no depende luego mucho de nosotros y aquí está un resumen de la anticoagulación en procedimientos urgentes de qué es lo que se tiene que realizar aquí realmente pues es un resumen de lo que ya les había comentado previamente pero bueno vamos a apurarnos un poquito y ya por último vamos a ver la antiagregación plaquetaria que es muy breve no es tan amplia como en los pacientes con anticoagulación pero bueno hay que conocer de manera general que tenemos dos grupos de fármacos antiagregantes plaquetarios que estos son cuando usamos una terapia de antiagregación plaquetaria pues lo utilizamos en todos aquellos que hayan tenido un evento cardiovascular previo y que lo estemos utilizando como una prevención secundaria cardiovascular si se están utilizando estos antiagregantes plaquetarios como prevención primaria pues no hay mayor problema porque se pueden suspender no hay mayor beneficio del uso de estos antiagregantes si los vamos a utilizar de forma primaria pero si es una prevención secundaria cardiovascular lo indicado son dos principales familias uno es el inhibidor de la COX-1 ampliamente conocido por todos que es la aspirina o el ácido acetil salicílico y tenemos la otra familia que son los antagonistas del receptor plaquetarios P2Y12 de adenosindifosfato que es el clopidogrel pasugrel y ticagrelor que realmente lo que tenemos dentro de nuestro medio pues es el ácido acetil salicílico y el clopidogrel aquí hay que recordar que la vida plaquetaria es de 7 a 10 días y es por eso que siempre dicen es que se tiene que suspender la aspirina de 7 a 10 días previos al evento quirúrgico y pues bueno vamos a ver que aquí les dejo esta tabla no voy a entrar más esto es para que les entre un poquito de curiosidad o lo tengan de acordeón porque muchas veces pasa en las entregas de guardia que pues les comentamos y con qué se va a quedar el paciente con antiagregación plaquetaria y estamos perdidos no, 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 pues no sé con aspirina con clopidogrel aspirina clopidogrel monoterapia terapia dual pues bueno aquí vienen las diferentes indicaciones los diferentes contextos clínicos que podemos tener entonces se las dejo para que aquí la revisen ejemplo en los síndromes coronarios agudos aquellos que únicamente recibieron tratamiento médico tenemos que evaluar el riesgo de sangrado y si ustedes se fijan la indicación para utilizar aspirina junto con clopidogrel o con alguna otra de esta familia son 12 meses lo que se tiene que utilizar esa es la recomendación con un nivel de evidencia uno entonces hay que ser muy cautos cuando lo va a utilizar porque si nosotros tenemos un riesgo alto hemorrágico pues únicamente está indicado un mes utilizarlo la terapia dual pero bueno esto van a tener más tiempo para revisarlo ahí vienen los diferentes contextos continuamos ¿qué debo de valor de manera preparatoria? muy similar a lo que vimos en la anticoagulación evaluar el riesgo hemorrágico si es alto medio bajo evaluar el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico por tipo de cirugía y aquí es muy importante igual no voy a entrar más en detalles pero estas son unas tablas que debemos de tomar en pendiente tengo que saber cuál es la indicación por qué se antiagregó al paciente identificar en dónde está en qué parte de mi tabla está de riesgo tromboembólico los que me deben de o sea los que debo identificar de manera precisa y de manera inmediata son aquellos que están con un riesgo alto y si ustedes se fijan algo que determina el riesgo trombótico en estos pacientes es el tiempo de evolución de los eventos que hayan tenido ejemplo si nosotros tuvimos un infarto tuvimos un zika y únicamente se le dio tratamiento médico y tiene menos de tres meses se considera como de alto riesgo si se sometió a una ICP pues se considera de riesgo alto dentro de los primeros seis meses entonces está dentro de tratamiento médico tres meses se le hizo un ISP un ICP es entre es menor de seis meses y menor de doce meses si se colocó un ICP más otros factores de riesgo asociados o que tengamos algunos de estos de uno de estos esténs liberadores de fármaco de primera generación que liberaban paclitaxel o rapamicina entonces aquí es importante identificar por qué se dio la antiagregación plaquetaria qué tipo de evento fue el que tuvo y cuánto tiempo ha pasado desde que tuvimos ese contexto clínico y así va a pasar con moderado también los tenemos aquí por tiempo de evolución hace cuánto tuvo el evento y hace cuánto se inició la terapia y para riesgo bajo lo mismo entonces siempre identificar por qué se dio la antiagregación plaquetaria y desde hace cuánto se inició la antiagregación plaquetaria aquí están algo de la fármaco cinética de los antiagregantes plaquetarios aquí están los grupos las dosis aquí como pueden ver les dejé la dosis de carga qué quiere decir la dosis de carga que cuando nosotros tenemos un evento agudo requerimos que tenga efecto estos medicamentos pues lo que se recomienda es realizar esta dosis de carga para que nosotros podamos saturar los receptores y que podamos tener un efecto terapéutico rápido y posteriormente se deja una dosis de mantenimiento que es con la que vemos generalmente a todos los pacientes nosotros realmente es raro que hagamos dosis de carga al menos de que tengamos algún algún evento dentro de piso que este pues llega a suceder entonces hay que conocer que siempre hay que administrar una dosis de carga de estos medicamentos para que tengan un adecuado efecto y aquí está más o menos cuántos días se recomienda que se suspenda antes de la cirugía que vamos a ver que esto va a ser relativo como ahorita se los voy a comentar cuando retirar el tratamiento antiagregante cuando nosotros tenemos antiagregación simple en prevención secundaria lo que se recomienda es que se tiene que mantener el ácido acetil salicílico a dosis bajas a dosis de 100 miligramos al día ya que se ha visto que esto reduce el riesgo de isquemia y no aumenta el riesgo de hemorragia cuando es monoterapia a dosis bajas dosis mayores de 100 miligramos incluso dosis de 300 que venga tomando el paciente nos comentan que no justifica que se posponga la cirugía ok es seguro realizar la cirugía si está en monoterapia la pura aspirina y que sea por una prevención secundaria en cirugías de alto riesgo hemorrágico se recomienda o sea todas esas cirugías por ejemplo abdominales o cirugías o neurocirugías se recomienda suspenderlo tres días previos a la intervención en caso de que nada más tengamos monoterapia con clopidogrel o con pasugrel o ticagrelor se recomienda suspender el fármaco de tres a siete días previos dependiendo de qué medicamento sea aquí están las pautas para cada uno de ellos el que más utilizamos el clopidogrel pues se recomienda suspenderlo cinco días antes ok y lo que se recomienda si es o sea si no hay alto riesgo hemorrágico que se sustituya por aspirina que se sustituya por ácido acetilsalicílico a dosis de 100 miligramos pero continuar con una antiagregación plaquetaria siempre y cuando no sea de alto riesgo hemorrágico si de alto riesgo hemorrágico pues ahí se justifica que podamos suspender ambos medicamentos si nosotros si nosotros lo tenemos en doble antiagregación plaquetaria porque tenga la indicación de utilizar aspirina y clopidogrel juntos pues tenemos que valorar la necesidad del procedimiento y si es posible aplazarlo qué quiere decir es una cirugía electiva y ahorita no han pasado tres meses desde que se infartó la persona y que no le hicieron ninguna ICP pues lo que lo indicado sería esperar a que pasen seis meses o que pase el año para realizar la cirugía siempre y cuando sea electiva y se pueda posponer la cirugía y ahora sí el paciente que nosotros lo recibimos para evaluación preparatoria que estaba en riesgo trombótico alto porque se acaba de infartar en los últimos tres meses pasa un año ya su riesgo trombótico va a ser bajo porque ya pasó ya pasaron los más de doce meses posteriores al evento que por el cual iniciamos la doble antiagregación plaquetaria siempre siempre se tiene que mantener o en todos te dicen hay que mantener el ácido acetilsalicílico si nosotros tenemos un riesgo trombótico moderado lo indicado va a ser suspender los receptores los inhibidores del receptor P2Y12 antes de la cirugía los días que ya habíamos comentado tres a cinco días si es ticagrelor clopidobrel cinco días antes y pasubrel siete días antes y en caso de que no se pueda aplazar la cirugía se tiene que valorar la indicación quirúrgica a partir del tercer día de la suspensión del ticagrelor y el clopidogrel y del quinto día de la suspensión del pasugrel ok eso es algo que pues tenemos que realizar o valorar si nosotros tenemos un riesgo trombótico alto pues lo indicado es y un riesgo de hemorragia bajo lo indicado es no suspender la terapia la doble terapia antiagregante si el riesgo de hemorragia es de moderado alto se tiene que valorar por un equipo multidisciplinado y aquí nos ponen como una pregunta si existe una terapia puente de estos pacientes con este con una con un riesgo alto trombótico y una hemorragia moderada alta o sea tenemos riesgo de que sangre tenemos riesgo de que se trombose que tengo que hacer aquí lo que sí recomiendo es que sea valorado por expertos en materia de anticoagulación y de antiagregación plaquetaria se llega a un acuerdo para ver si este se suspende o se da una terapia puente que ahorita pues voy a comentar un poquito lo que sí es que no se debe suspender la doble terapia antiagregante dentro de los primeros 30 días de su inicio es decir si infarto una persona hoy y requiere una cirugía en 15 días y tiene la doble terapia antiagregante la indicación es no suspender porque el riesgo trombótico o el riesgo de que tengamos un nuevo evento cardiovascular va a ser mayor y pues podemos tener mayores complicaciones por el riesgo cardiovascular y esta terapia puente a que se refiere pues es utilizar inhibidores de la glucoproteína al momento que nosotros bueno iniciamos con un inhibidor de la glucoproteína 2B3A 72 horas tras suspender el antagonista P2Y12 o sea el clopidogrel y aquí los indicados para nosotros poder utilizar al momento que suspendemos estos clopidogrel ticagrelor o pasugrel pues es utilizar el tirofiban a punto 1 miligramos por kilo minuto o eptifibatida 2 miligramos por kilo minuto sin dosis de carga y mantener hasta 4 a 6 horas antes de la intervención esta terapia puente de utilizar el tirofiban al momento de que nosotros suspendemos clopidogrel o pasugrel o ticagrelor está todavía muy discutida algunos comentan que pues no no es necesario realizarla en caso de que si sea una cirugía de muy alto riesgo de alto riesgo hemorrágico y alto riesgo trombótico es la única situación clínica en la cual nosotros podríamos utilizar esta pauta terapéutica de ahí en fuera pues no no se recomienda como tal de manera amplia y pues bueno me parece que eso a cuando reiniciamos los antiagregantes plaquetarios vuelvo a reiterar y vuelvo a recalcar al momento que nosotros conseguimos una hemostasia segura y de manera general se recomienda reiniciar 24 horas posteriores a la cirugía siempre y cuando tengamos evidencia de un sangrado activo y en caso de reiniciar doble terapia antiagregante en paciente con alto riesgo trombótico se tiene que dar una dosis de carga de 300 a 600 miligramos pasurel 60 y ticagrelor 180 miligramos aquellos que tienen un alto riesgo hemorrágico posoperatorio se puede posponer el reinicio de la terapia antiagregante plaquetario de 48 a 72 horas posteriores al evento y ahora sí me parece que es todo no necesitan alguna duda a mí me pareció bastante completa tu presentación y amplia yo creo que hay muchos puntos que hay que ir repisando y tomando en cuenta para irlos aterrizando no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentario sí bueno a mí también me parece una exposición buena amplia aquí bueno incluso comentar lo del alto riesgo de sangrado o bajo riesgo moderado hay algunas clasificaciones que lo ponen sí como aquellas que son mínimas de riesgo de sangrado como vienen siendo las biopsias pero aquellas que son moderadas de riesgo de sangrado toman como de 500 a 1000 sí y aquellas que son de alto riesgo de sangrado lo toman como arriba de 1500 que es como comentó aquí Carlos que son las cirugías de neuro o son las las huicles y bueno eso es con ya que a veces nos piden decir como cantidades o sea cuando consideras una de alto riesgo cuando está arriba de 1500 cuando se prevé que el sangrado va a ser arriba de 1500 y con respecto a la terapia puente que también se nos pregunta mucho creo que estuvo muy bien lo que explicó Carlos y es que en las cirugías de alto riesgo deben de siempre estar recomendado el puenteo en aquellas de moderado riesgo en algunas ocasiones está recomendada la terapia puenteo no en todos los casos y en aquellas de bajo riesgo trombótico generalmente no está recomendado la terapia de puenteo ajá entonces pues solo algunas pero creo que todo lo demás estuvo muy bien ok doctor Lescano ¿cómo ve? bien ¿no? bien muy buena pero hay que traer casos ¿no? muy bien estaría excelente ¿será para el jueves o viernes o jueves ¿verdad? jueves ok voy a ver si este para traer casos para hacerlo más más práctico muy bien digo es la perspectiva de de los anestesiólogos ¿no? y creo que es un poquito diferente de la de los cardiólogos sin embargo creo que es bastante completa porque pues se consideran cosas como las tasas de filtrado bueno más bien los estimados de la filtración glomerular para la toma de decisión de los tratamientos de los anticoagulantes yo creo que estuvo muy bien la presentación ¿no? y yo creo que a lo mejor Carlos si tienes este artículo de precisamente de el manejo pero operativo este de la revista de investigación clínica anestesióloga de anestesióloga este pues compártenoslos ¿no? porfa ¿no? si muy bien pues yo creo que toda la presentación en general no vale la pena que la tengamos por aquí porque es muy común que tengamos situaciones de la coagulación y antiagregación y no olvidar otros medicamentos no propiamente aspirina clopidogrel y similares que también puede actuar sobre la agregación plaquetaria y este tenerlos presentes en los otros parientes de este tipo de fármacos que nos pueden dar esos cambios ¿sí? este entonces bueno pues en general muy bien y pues entonces nos vemos mañana si les parece a todos muchas gracias tengan buen día a todos